El Espíritu Santo 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 Los apóstoles, ¿cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos? Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Cristo, con Enrique, a Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tono glorito en gloria, con los siglos de los siglos. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. 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 Porque Dios te invita en el pecado del mundo, en el pecado de nosotros, en el pecado de nosotros. Porque Dios te invita en el pecado del mundo, en el pecado de nosotros, en el pecado de nosotros. Porque Dios te invita en el pecado del mundo, en el pecado de nosotros. ¡Nado! 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 Este es el Cordero de Dios, que quita en el pecado del mundo, en el pecado de nosotros, en el pecado de nosotros. La mesa está servida. El banquete está listo. ¡Vayamos tenidosos al altar de Dios y comamos el pan que habla por el cielo! ¡Nado! 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 Amén. 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 Amén.